He escuchado muchas veces Que esperar es muy difícil Cuando el corazón no puede más La fe viene a actuar No es fácil esperar Mi alma no puede más Pero Dios saldrá adelante Como guerrero me librará Fe es lo que Dios quiere de mí Fe es creer aunque no lo vea Fe es saber que me llenarás Su promesa cumplirá Sin duda llegará Tanto en Dios Confiaré Con fe He escuchado muchas veces Que esperar es muy difícil Cuando el corazón no puede más La fe viene a actuar No es fácil esperar Mi alma no puede más Pero Dios saldrá adelante Como guerrero me librará Fe es lo que Dios quiere de mí Fe es creer aunque no lo vea Fe es saber que me llenarás Su promesa cumplirá Sin duda llegará Fe es lo que Dios quiere de mí Fe es creer aunque no lo vea Fe es creer aunque no lo vea Fe es creer aunque no lo vea Fe es creer incluso Fe es lo que Dios quiere de mí Fe es creer拜 ¿O te?